Estoy aquí con Tito. Tito, ¿cómo tú estás? Muy bien. Mira, ¿cómo pasaste la tormenta? Bien y asustado a la vez. ¿Pero lo pasaste en tu casa? En Los Bajos. Espérate, aquí yo como, deja ver, así yo te veo mejor. Sí, así es mejor. Aunque el paisaje está lindo allá, pero está bien. Ah, en Los Bajos, en la casa de Los Bajos. Y estaba asustado de verdad. Pero la gente que me dice que no estaba asustado, mienten. No, claro que mienten. Mienten. ¿Y cómo hacía, María? Dice, todo el mundo dice que hablaba. Hablaba. ¿Cómo hacía? Uh, ¿cómo hacía? Uh, uh. Así mismo. Increíble. Pero gracias a Dios también. Están todos vivos. La puerta de abajo. De los bajos. Esa la jalaba y la metía para entrar abajo y la jalaba para afuera otra vez. ¿De verdad? Increíble. Rompió una manigueta mía. ¿Tú crees que la vendan en National? Sí. Sí, una de esas de manigueta. Está. Un operador. Se rompió. Pero la partió en dos. Sí. Sí. Los tornillitos están ahí, pero la partió. La ventana mía me la hundió tú hasta adentro. Uf. Son los únicos que yo vi para adentro de la casa fue la manigueta de la cocina, del comedor. La ventana estaba abierta. Ay, Dios mío, Tito. Bueno, yo me alegro. Todo está bien. Voy a chequear porque yo creo que esa es la cortina de la casa de la abuelita, de Tita. Voy del cuarto. Yo voy a... Bueno, espérate. Antes de yo irme, di... Tiene que decir huepa porque... Digo todo el mundo que diga huepa. Tiene que decir huepa, pero de boricua, de pura cepa. Di huepa. Huepa. ¡Wow! Te quedó bien, te quedó bien, te quedó bien. Ok, déjame ver acá. Tía, mira la cortina. Bueno, en Casa de Rosa, toda la ropa, María la enganchó en el palo. Mira la otra allá en la esquina. No me diga. ¡Wow! Mírala allá. Espérate, espérate. Yo necesito coger esto, espérate. Mira, este... This is the grandma's curtain. It's still flying. Entonces, el otro es... Deja a ver si lo veo. Deja a ver, está. ¿En qué palo está? Mira allá, mira aquí, mira aquí. Oh, míralo ahí. Ok. Oh, aquí hay mal olor. Esta gente no viene a recoger. ¿Van a venir a recogerlo? Oh, mañana. Ok. ¡Ay, mañana! Yo tengo que prepararme. Ok, right there is the curtain. And then right there, the big one. That's grandma's curtain. My late husband's grandma's house, which you all saw, it's a total disaster. Increíble. Mira las cortinas ahí. Bueno. Pues tienen vida, tenemos... Todos tienen vida. Pero esto tiene que... Pero no se van a llevar el sim, ¿verdad? Sí, los sim vienen esta semana también me dijeron. Ah, dime cuándo. Oye... ¿Esta semana van a estar aquí los mangos? Sí. A limpiar. Sí, porque mira todas las moscas ahí, todas las basuras. Sí, sí. Pues yo me voy a preparar porque yo tengo cosas que botar. Yo te voy a botar todo, todo lo que es la marquesina. Todos los cojines, todo eso. Todos los cojines. Todo, 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 todo. No, el sofá no. El cojín sí. Los cojines. Porque esos se pueden comprar. Bueno, pues... Ya antes yo no había visto aquello. Espérate, espérate, espérate. Deja a ver si lo puedo coger. Oye, pero... No, es la de abajo. Espérate. Ay, Dios mío. Pero esa casita perdió todo. ¿De quién es esa casita? La casita del tío del yerno mío la compró para la hija. Uy, este olor no lo puedo resistir, tío. Me voy. Ok, aquí termino el video. Es más, lo voy a terminar acá, que la vista está más linda. Ay, Dios mío. Yo no puedo creer eso. Pues sí, divita. Yo cuando me levanté, cuando pasó, tuve un juguetazo. Déjame apagarlo aquí. Bueno, yo te puedo seguir grabando. Dime, ¿qué? Estaba soplando del norte. ¿De dónde? Del norte, el viento. Ok. Después, cuando pasó la calma, yo salí a buscar te avisos para arriba, para casa. Y me dice más, que llevo el televisor de ahí, en casa de la vieja mía. Me tuve un poquito de café en la casa, yo le dije a Fatima, mira, la casa está paradita, no le pasó nada que así te jane. ¿De la abuela, de tita? Sí, pero cuando pasó de allá para acá, le pegó a yo, yo le dije, mujer, vete para los bajos, porque por ahí lo que viene es el diablo otra vez. Así, de allá del sur para acá. Ahí fue que, ¡uh! La viró para acá. Explotó. Explotó. Porque estaba amarrada con estos cables, ¿verdad? Con esto. Mira, esto, sí, esto. ¿Cómo es eso? Yo no vi acero, míralo aquí. Sí, lo de acero que lo compraron en Home Depot. Me dijeron, mira, esto está bueno, guardarlo. Eso se puede, tú no lo puedes sacar. Sí, lo puedes sacar, pero tú puedes esperar que llegue. Sí, él tiene que, mira para allá. Pues sí, pues las cortinas fueron volando. Mira. ¿Qué va? Esto está camarón. Voy a tener que irme para Walgreens a comprar pasta de dientes. Yo pensé que yo había echado y como no me cabía mucho, pues yo empecé a sacar, sacar, sacar. Y más nada, tengo que comprar porque la que tenía ya se me acabó. Bueno, bueno, bye. ¿A dónde voy? Aquí voy a hacer esto. Ah, ¿verdad? Voy para hacer esto, entonces. ¿Está abierto hoy? Sí. ¿Hasta qué hora? No, no, no. ¿Hasta qué hora? No, no, no. Esto está tremendo. Yo vi todo eso por ahí para abajo en total. La casita me dejó y también se la llevó. Oh, esa ya, yo ni me, es que son, mira, yo no reconozco nada. Sí, ya veo que se llevó el techo. No, hay bonito, cogió lo más viento de toda la isla. Otras partes cogieron dos acciones, pero hay bonito, cogió todo aquí para lo más asomar. Está bonito, lo cogió, pero fuerte. Bueno, pues entonces te veo, Tito. Voy para hacer esto ahora. Voy a terminar esto con la cortina de Tita, de la abuelita. Que esto está increíble. Ok, pero están vivos y están felices. Tienen comida, tienen de todo y no les hace falta nada. Eso es lo más importante. Agua también. ¿Tienes agua? Si no tienes. Tienes luz, pero con las plantitas. Yo puedo vivir sin luz, pero tu mamá no, tu mamá lo necesita por exígeno. Pero yo prefiero vivir sin luz. El agua la necesito. Bueno, bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Uepa. Uepa.